Hola, hoy vamos a realizar una rutina de abdomen, sin necesidad de hacer abdominales, solamente vamos a necesitar un espacio donde te puedas sentar, puede ser una cama, una silla. Vamos a trabajar 8 ejercicios diferentes, 40 segundos de trabajo con 20 de descanso, 2 rondas en total. Empezamos, nos vamos preparando, brazos arriba y vamos a cruzar lado contrario. Arriba, cruzamos, punta contraria, venga, cruzamos, punta contraria. Si te cuesta mucho trabajo elevar tu pierna, marca simplemente el movimiento, pero no dejes de moverte, venga. Izquierda, contrario, derecha, contrario, son 20 segundos, márcalo, ya estás a la mitad, que cuente, venga, cada una sirve. Venga, contrario, marco, doy la vuelta, 1, marco, 10 segundos, fuerte, 5 segundos más. Y terminamos, fuerte, márcalo, vamos ahora a prepararnos, te vas a sentar en tu silla, tu sillón, en la orillita, prepárate, tienes 10 segundos, inhala, exhala. Venga, 3, 2, 1, y vamos a un lado, marcando fuerte las contracciones laterales, a un lado y el otro, no pares. El movimiento lo guía tu abdomen y no los hombros, ten eso en cuenta cada vez que realices las contracciones. Venga, 20 segundos más, despacio, inhala. Piensa todo el tiempo en el músculo que estás trabajando, abdomen, 10 segundos más, fuerte. Venga, despacio, marca fuerte las contracciones laterales. Venga, 20 segundos para recuperarte, inhala, vamos otra vez de pie, vamos a realizar unos giros al mismo lado. Prepárate, empezamos lado derecho, 10 segundos más, brazos arriba, 5, 4, 3, 2, 1, mismo lado y giro. Mismo lado, giro contrario, mismo lado, márcalo fuerte el giro, mismo lado y fuerte, que lo sienta tu abdomen. Márcalo, izquierda, giro derecha, derecha, giro izquierda, fuerte, solo son 20 segundos más, márcalo, fuerte. Izquierda, doy vuelta, derecha, doy vuelta, 10 segundos más, fuerte la contracción, 10 segundos. Venga, venga, márcalo, despacio, ya casi acabas. Vamos otra vez a la silla, te vas a sentar en la orillita, recupérate y vamos a mover las piernas alternadamente, 10 segundos. Prepárate, 5, 4, 3, 2, 1, voy arriba. Piernas, si no puedes mantenerte arriba todo el tiempo, puedes intentar alternar piernas bajando una. Exígete lo más que puedas, si puedes intenta arriba y en cuanto te cueste muchísimo trabajo, bajamos y seguimos. El chiste es no parar, ¿ok? 20 segundos más, despacio, no pares. Venga, ya estás a la mitad, ya casi acabas, fuerte la contracción con el abdomen, que en momentos no lo guíe tu espalda, sino tu abdomen. Se extiende, se contrae, vamos arriba, respira, recupérate, que este va a estar pesado, vamos abajo y nos vamos a mantener. 10 segundos más, con calma. Empezamos con pierna derecha al frente, en 5, 4, 3, 2, voy abajo y giro a ese mismo lado. Me mantengo aquí, los 40 segundos. Marco fuerte el giro hacia un lado. Si sientes que no aguantas la posición todos los 40 segundos, puedes elevarte, pero no pares de moverte. Son 20 segundos nada más que nos faltan. Inhala, márcalo. El giro lo guía, el abdomen y no la espalda. 10 segundos más. Mantente. Inhala. Exhala. Descansamos, mismo movimiento, al lado contrario, pierna izquierda. Respira profundo. Recupérate, esta vez intenta mantenerte abajo lo más que puedas. 10 segundos más. Venga, 5, 4, 3, 2, pierna izquierda y márcalo. Intenta mantenerte abajo lo más que puedas. Abdomen firme. Todo momento. Si no te puedes mantener aquí todo el tiempo, puedes pararte, pero no pares de marcar la contracción lateral. Ya estás a la mitad. Unos segunditos más. Sosténlo, márcalo fuerte. Viene del abdomen el movimiento y no de los brazos. Fuerte. Apreta. 3 segundos más. Venga, vamos aquí arriba. Y ahora vamos a marcar un movimiento a dos piernas. Así que prepárate. Y venga, 5 segunditos. 2, 5, 4, 3, 2, 1. Y venga, doble. Si no puedes mantenerte arriba todo el tiempo, tienes la opción de bajar las piernas. Impúlsate para subir. La fuerza viene del abdomen, pero intenta mantenerte arriba todo el tiempo. Venga, tú puedes. No son 20 segundos. 15 segunditos. Manténlo. 10 más. Si no puedes estar aquí arriba, puedes bajar y lo vuelves a intentar con el abdomen. Respiramos 20 segunditos. Nos quedamos aquí abajo, porque el que viene es el más pesado. Respiramos con calma. 10 segundos. 5 segunditos. 3, 2, 1. Intento mantenerme aquí. Venga, estable. En isométrico. Todo el trabajo para estar arriba viene del abdomen. Los brazos solo me ayudan a estabilizarme un poco. Todo viene del abdomen. Si no te puedes mantener aquí, baja las piernas un momento y vuelve a subir. Pero exígete mantenerte arriba. Puedes. 15 segundos. Aprieta fuerte. Concéntrate. 10 segunditos. Con calma. 3 segunditos. Venga. Terminamos. Primera ronda lista. Empezamos de nuevo. Es la última. Así que tienes que dar lo mejor. Terminamos con lo mejor. Venga. 5 segundos. Y vamos a cruzar. Punta. 3, 2, 1. Manos arriba. Empiezo. Punta contraria. Cruzo. Punta contraria. Lo marco fuerte. Lo marco fuerte. Ya estoy aquí. Que cuente cada uno. Sabes que si no puedes elevar tanto la pierna. Empezamos con la versión un poquito más sencilla. Intentando llegar lo más alto posible. Estas dos a la mitad. Márcalo. 15 segundos más. Márcalo fuerte. 5 segunditos. Terminamos. 20 segundos para recuperarte. Te vas acomodando en la orillita. De hecho, 10 segundos. Y vamos a marcar las contracciones laterales. Respira. 3, 2, 1. Lado derecho. Recuerda que el movimiento lo guíe la contracción del abdomen y no tus hombros. Viene de tus contracciones laterales. Estás sentada. Aprovechalo. Marca cada movimiento. Cada una cuenta. Es lo fuerte. 10 segunditos. Venga. Fuerte. 2, 1. Cambio. Voy arriba. Me preparo. Quedamos con contracción. Y giro. Párate. 10 segundos. Empezamos en... 3, 2, 1. Contracción al mismo lado. Giro contrario. Contracción al mismo lado. Y giro hacia el otro. Márcalo fuerte. Mismo lado. Giro fuerte. Rodilla arriba. Mientras más la subas, mayor trabajo. Aprovechalo. Arriba. Giro. Subo. A un lado. Ya llevas más de la mitad. Márcalo. So. Fuerte. Marca fuerte el giro. Rodilla bien arriba. Exígete a subirla. Aquí. Giro. Subo. Giro. Descansa. Vete acomodando. Mientras. En tu sillón. En el lugar que hayas elegido. Respira. Quedamos con piernas alternadas. Con calma. Venga. 3, 2, 1. Sube. Márcalo. Si no puedes mantenerte. Hacemos piernas en el piso. Y alternamos. Exígete hacerlo más arriba. Venga. Todo está en el abdomen. Piensa en el todo momento. Sosténlo lo más que puedas arriba. Si te cuesta mucho trabajo. Inténtalo aquí. Que el movimiento. Lo guíe el abdomen. Y no la pierna. Casi terminamos. Cambio. Vamos arriba. Respira. Nos preparamos. Quedamos abajo. Con giro contrario. Respirá. Párate. Empezamos. Lirna derecha. Enfrente. Voy abajo. Y giro. El giro lo guío con mi abdomen. Y no con mis brazos. La fuerza del abdomen. Es la que me hace girar. No la de mis brazos. Cada contracción cuenta. Si no aguantas la posición. Puedes elevarte. Pero no pares de moverte. Diez segunditos. Y acá vamos. La última ronda. Descansamos. Quedamos con la otra pierna enfrente. Respira. Inhala. Recupérate. Que se vienen los más pesados. Con calma. Pierna izquierda. Adelante. Tres. Dos. Uno. Marca. Lado contrario. No olvides que el movimiento. Lo guía tu abdomen. No los brazos. Cada vez que giro. Saco el aire. Para marcar fuerte la contracción. Ya estás a la mitad. Mantente. Falta menos. Venga. Venga. 10 segunditos. Puede. Voy arriba. Vamos de nuevo a tu silla. Sillón. Con la doble contracción. Respira. Que este es de los más pesados. Inhalamos. Exhalamos profundo. Y venga. Doble. Arriba. Se extiende el abdomen. Y se contrae. Extendemos. Contraemos. Si no puedes mantenerte. Recuerda que puedes bajar tus piernas. Y en un solo movimiento. Busca subirlo. Venga. Estamos a la mitad. Máscalo. Ya casi. 10 segunditos. Yo estoy aquí. Y lo estoy sintiendo. Se quito también. Hay que aprovecharlo. Listo. Descansamos. Que vamos por el último. Piernas arriba. Respira profundo. Y prepárate. Que te vas a mantener arriba lo más que puedas. Despacio. Inhala. Y voy arriba. Mantente. Y este es el último. Ya terminamos. Así que aquí tienes que darlo todo. Venga. Inhala. Si no puedes. Bajas un segundo. Y vamos arriba de nuevo. Y ya estás a la mitad. Bajamos. Recuperamos. Y vamos arriba de nuevo. 10 segunditos. Venga. Ya acabaste. Ya acabaste. Listo. Terminamos. Si les gustó mucho, regálenos un like, un comentario con rutinas que les gustaría ver. Suscríbanse. Y activen la campanita para que no se pierdan nuestras nuevas rutinas. Gracias. 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 Gracias.